La propiedad de Galeón, no tiene duda alguna, es de España. Es un buque de guerra, un buque de Estado y, por lo tanto, los buques de Estados tienen la misma consideración internacional que si fuese una embajada. El Galeón Sánchez José lo encontró un cazatesoros, aunque a él no le gusta que le llamen así, que se llama Roger Dudley. Este hombre forma parte de una empresa que se llama MAC, que se dedica a buscar tesoros por todo el mundo y, en realidad, lo que hacen es saquearlos, porque no son suyos, son de los países a los que pertenecen esos barcos. No tiene valor económico. ¿Cuánto vale el cargamento del San José? No sé si son 200 toneladas de oro y de plata y joyas y crucifijos y cuadros y relojes y espadas y cañones, pues es que eso no tiene valor climatístico posible. Puede tener un valor al peso, pues no sé, de 500 millones de dólares. Colombia argumenta que es suyo porque está en sus aguas, pero el cargamento no es suyo. El cargamento sería, en todo caso, del virreinato. Lo que pasa es que Colombia dice que es suyo porque no reconoce los tratados internacionales de defensa del patrimonio subacuático, no los ha firmado y, por lo tanto, considera que todo lo que está en sus aguas es suyo. España no quiere el oro, España no quiere los cañones, España no quiere nada. España lo que quiere es dos cosas. Investigar, porque es la historia de España, es la historia de América. En esos barcos iban militares, iban campesinos, iban curas, iban mujeres, iban animales y todos ellos llevaban sus pertenencias. Eso da muchísima información sobre cómo vivía aquella gente, en este caso, en el siglo, en el siglo XVIII. España lo que quiere, sí, también, es los cuerpos y quedan de los marineros y muertos. Un buque, un galeón de guerra, es un cementerio militar. Colombia, imagino que quiere hacer, imagino, porque ese era el proyecto original, hacer el acuerdo con MAC, era hacer un gran museo digamos, para exponer un poco su historia, pero que no solamente su historia. Recuerdo que es la historia de Perú, la historia de Ecuador, la historia de Venezuela, la historia de España. Hace falta 100 millones de dólares para sacarlo y, sobre todo, hace falta la tecnología. Fundamentalmente, Estados Unidos, Francia, que está construyendo muchísimos barcos oceanográficos y España, son los grandes países que tienen esa tecnología. Es verdad que luego hay muchos países que han desarrollado su tecnología, pero no a nivel nacional, sino a nivel, digamos, privado. Los cazatesoros lo que hacen es con estos, con estas pinzas se llevan lo que ven más importante, pues los cañones, el oro y tal. Cuando España investigó la Mercedes, introdujo unas, digamos, unos aspiradores muy pequeñitos que van muy, muy tamizados y poco a poco fueron levantando, digamos, gramo a gramo del subsuelo, porque en cada gramo de arena o de lodo hay una información importantísima. Los cazatesoros lo que meten es una aspiradora gigante, chupa todo absolutamente y los sacan para, lo sacan a la superficie y les da igual que lo que buscan es fundamentalmente el oro, las joyas y todo este tipo de cosas. Gracias por ver el video. Gracias.